Un saludo a todos los estudiantes del PREI-VESPALBAR. Mi nombre es Diana Marcelo Ortoñez Garcet y en esta sesión hablaremos de biomoléculas. Antes que todo vamos a hacer una visualización de lo que nos dice Bebeke, quien es un músico estadounidense. Una frase de él es lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnoslo. Es decir, que nosotros como seres humanos todo lo que aprendamos va a ser para nuestra ayuda y nadie nos puede arrebatar eso. Teniendo esto en mente, vamos a pasar a los objetivos de esta sesión. El primero es comprender cuáles son las principales biomoléculas. Vamos a hablar de glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos y también las proteínas. El segundo objetivo que nos trazaremos para el día de hoy es analizar la estructura química de las biomoléculas. El tercero es identificar la importancia de las biomoléculas tanto en la homeostasis celular como su importancia en nuestra vida cotidiana. Y por último, vamos a hacer tres preguntas de la prueba SABER-11, obviamente pues en el componente biológico de todo lo que es la prueba de ciencias naturales. Lo primero que vamos a tratar hoy será de glúcidos y carbohidratos. Los glúcidos o carbohidratos son biomoléculas que tienen en su estructura principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Los glúcidos constituyen el 75% del peso seco de todas las plantas terrestres y marinas, lo cual nos da un indicio de que son las moléculas más abundantes en la naturaleza. Los glúcidos hacen parte de granos, verduras y también hortalizas. En los libros los encontramos como carbohidratos o como hidratos de carbono y sus unidades básicas se llaman monosacáridos o simplemente azúcares. Bien, cuando se unen dos monosacáridos, entonces la molécula resultante se denomina disacárido. Mientras que al unir algunas moléculas obtendríamos un oligosacárido, pero si ya unimos muchas moléculas de monosacáridos, formamos un polisacárido. Bien, en cuanto a la clasificación de los glúcidos, según su estructura, entonces tendremos dos grandes grupos. Los glúcidos simples y los glúcidos complejos. Dentro de los glúcidos o carbohidratos simples encontraríamos los monosacáridos como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y también tendríamos los disacáridos como la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Dentro del grupo de los complejos encontraríamos obviamente moléculas más grandes como los oligosacáridos. Un ejemplo de la melicitosa que es el azúcar de la miel o también los polisacáridos que serían mucho más grandes que los oligosacáridos. Y ejemplo de ellos serían el glucógeno, el almidón y la celulosa. En cuanto a la estructura química de los glúcidos, podemos entonces recordar que habíamos dicho inicialmente que se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula empírica es la que vemos ahí, es decir, si en la N ponemos un 6, digamos que completaríamos la estructura, por ejemplo, de una glucosa. Entonces tendríamos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Que es la misma estructura que tenemos aquí dibujada en 2D como una estructura cíclica o en forma de anillo. Es importante que reconozcamos estas estructuras porque las podemos ver en forma lineal en los libros o como se formarían realmente en la naturaleza, ya que cuando ellas sobrepasan los 5 carbonos, de ahí en adelante ellas adoptan esta estructura que denominamos estructura de anillo o estructura cíclica. Aquí tenemos un ejemplo de la formación de un disacárido llamado lactosa. Entonces debemos unir la galactosa, que es este azúcar de aquí, y la glucosa. Cuando unimos estos dos monosacáridos, entonces se forma un disacárido que se denomina lactosa y el enlace que los une se llama enlace glucocídico. Hablemos entonces de los polisacáridos de reserva. En las plantas, el polisacárido de reserva se llama o se denomina el almidón. El almidón puede representar hasta el 70% de semillas o el 30% de frutos, ubérculos o raíces. Aquí tenemos un ejemplo de las papas, papaparda, papaguata, etcétera. Otros tubérculos como la yuca, como la remolacha, etcétera. En cuanto a los animales, podemos decir que el polisacárido de reserva se denomina glucógeno. Aquí tenemos, podemos observar cómo sería una molécula de glucosa. Entonces, aquí cada una de estas unidades pequeñitas no se ve, pero es una glucosa unida y ramificada. Todo esto conforma una sola unidad de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno entonces? El glucógeno representa la mayor reserva alimenticia de carbohidratos en los animales. Y lo podemos encontrar en tejido de hígado y en músculos. Esta es una información detallada para que entonces en la vida cotidiana evidenciemos que, por ejemplo, si tomamos como una dieta el almidón, sí, pues sí nos serviría de reserva, ¿cierto? Pero solamente en vegetales, ¿sí? Nosotros necesitaríamos glucógeno, ¿sí? Pero igual nosotros también podemos incluir almidones en nuestra dieta, ¿sí? Y lo que necesitamos es entonces hacerles cocción, porque sin cocción no los podemos digerir, ¿sí? Después de haberlos cocinado, pues entonces su digestión es un poco lenta, pero igual aportan azúcar al torrente sanguíneo. De forma lenta, pero lo aporta. Mientras que si, por ejemplo, utilizamos azúcares libres, o sea, glucidos libres, como la glucosa, fructosa, galactosa, etcétera, nosotros los podemos incluir en nuestra dieta en forma de manzana, fresa, naranja, algún alimento, que nos permita entonces subir nuestra glicemia cuando los comamos y no hay necesidad de cocinarlos, aunque también se pueden cocinar, igual van a aportar azúcar a nuestra dieta. ¿Listo? Bueno. Si hablamos de polisacáridos de reserva, pues entonces hablemos también de polisacáridos estructurales, ¿sí? Los podemos observar en la naturaleza en sus diferentes maneras. Cada una de las células vegetales tiene una pared celular y esa pared celular está hecha de celulosa, ¿sí? Entonces, este polisacárido, pues obviamente es muy estable y le da esa rigidez típica a las células vegetales, como lo vemos aquí, ¿sí? Cada una de estas fibras de celulosa protege entonces a la membrana de las células vegetales, ¿bien? Si nosotros pasamos a otro grupo, ¿sí? Entonces observamos la quitina. Es también un polisacárido, pero es un polisacárido nitrogenado y lo encontramos en el exoesqueleto de artrópodos y también en la pared celular de hongos. Entonces, para nuestra clase sincrónica podríamos hablar de estas tres preguntitas y ir avanzando en el conocimiento de los carbohidratos o glúcidos, ¿sí? No sé si se han preguntado cuál es el azúcar que está en nuestra sangre cuando nos dan o nos entregan un nivel de glicemia, ¿qué azúcar es el que nos están midiendo? O también preguntarnos cuál es el azúcar presente en alimentos como la leche o también cuál es el azúcar o cómo es el, cuál es el nombre de este azúcar que le adicionamos, por ejemplo, al café o a los jugos, ¿sí? Entonces de eso estaremos hablando en nuestra sesión sincrónica. Ahora pasamos a los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas también formadas por carbono, hidrógeno y en medida, una menor medida, el oxígeno, ¿sí? Es de vital importancia que siempre tengan en cuenta que los lípidos o también conocidos como grasas, pueden ser sólidos o líquidos, no son solubles en agua, ¿sí? Algunos lípidos pueden contener también fósforo, un nitrógeno o azufre. Se sabe que entonces, como son parte de las membranas celulares, ¿sí? Todo lo que entra y sale de una célula tiene que atravesar la barrera lipídica que forma esta bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Las unidades básicas de los fosfolípidos se llaman ácidos grasos. Diríamos que dentro de la gama de lípidos, ¿sí? Químicamente hay una gran variedad, ¿sí? Pero entonces vamos a referirnos y vamos a reducir esta sesión a los que más nos pueden salir dentro de la prueba SABER-11, ¿sí? Los lípidos con ácidos grasos sería una, digamos, una división. Ahí encontramos los simples como los glicéridos y las ceras y también los complejos como los fosfolípidos y los glucolípidos. De estos vamos a hablar en unos instantes. También dentro de esta división encontraríamos los lípidos sin ácidos grasos. Dentro de esta división encontramos los terpenos, los esteroides y las prostagrandinas. Todos son muy importantes, pero nos vamos, digamos, a fijar básicamente en los esteroides. Las moléculas de lípidos, como las podemos ver aquí, ¿sí? Ahí tenemos entonces, digamos, diferentes formas de esquematizar las moléculas de los ácidos grasos, que son sus unidades más sencillas, ¿sí? ¿Cómo las ubicamos o cómo las reconocemos? Porque son largas cadenas de carbonos, ¿sí? Y pueden estar unidas, como lo vemos aquí, por enlaces sencillos entre carbono y carbono, o pueden haber enlaces dobles, ¿sí? Estas cadenas largas al final tienen este grupo de aquí, que es un grupo un poquito más hidrofílico. Y entonces podríamos decir que, si las vemos así, en esta forma estructural, acá quedaría el grupo más hidrofílico. Y este que está aquí partidito, o que toma esta estructura no tan organizada como esta, podemos decir que es un ácido graso con dobles enlaces que produce, ¿cierto? Esta curvatura en el ácido graso. Entonces, resumiendo, en esta diapositiva podemos decir que los ácidos grasos se pueden dividir en los que son saturados, como esta molécula de acá, o esta otra esquematizada de esta manera, o los ácidos grasos insaturados, donde observamos entonces dobles enlaces. Monoinsaturados, entonces quiere decir que hay al menos un doble enlace en esta molécula. Y cuando hablamos de poliinsaturados, entonces ya vemos que hay más de dos o más dobles enlaces. Bueno, es importante entonces saber cómo asimilamos o qué tipo de lípidos incluimos en nuestra dieta. La importancia es saber que las grasas saturadas como las que encontramos en las papas fritas, en los embutidos, en todo lo que son las carnes de cerdo, son grasas que ayudan a formar tejidos dentro de nuestro cuerpo que no son tan sanos. Nos ayudan a aumentar el colesterol, que se conoce como el colesterol malo o LDL, que es una lipoproteína. El LDL, que se encuentra en estas grasas saturadas, hace o se conoce que puede ayudar a formar ateromas o reducir el diámetro de nuestras arterias porque ese colesterol se va acumulando ahí. Mientras que si colocamos, cuidado en las grasas que consumimos a que sean insaturadas. Entonces miren las que ahí ya son aquellas grasas que tienen dobles enlaces o varios dobles enlaces en su composición. Y ahí entonces encontramos las grasas como el aguacate, el aceite de oliva, algunos granos, los frutos secos. Y ellas pueden aumentar el nivel de colesterol HDL, que el colesterol HDL es el encargado de ayudarnos a destapar o disminuir el colesterol malo. Es decir, ayuda a reducir esos ateromas que están en nuestras arterias. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las funciones de los lípidos. Aquí tenemos diferentes grupos de lípidos que ya los habíamos visto en la tabla anterior. Y hablemos de los triglicéridos. Los triglicéridos son o representan energía concentrada en nuestro cuerpo. También nos ayudan a transportar vitaminas liposolubles, es decir, las que son solubles en grasitas como por ejemplo la vitamina A, la D, la E y la K. También obviamente nos ayudan en aislamiento térmico y el amortiguamiento de los órganos de nuestro cuerpo. En cuanto a los fosfolípidos, decimos que son componentes de membranas celulares y cuando están presentes en la bilis, solubilizan el colesterol. Los glucolípidos, que es una manera de unir los glúcidos y los lípidos, son los precursores de la señalización celular y están sobre la membrana de todas las células. En cuanto a los esteroides, decimos o podríamos representarlos como que dan una estabilidad a la membrana celular. Y también son precursores de muchas hormonas en nuestro cuerpo. Aquí hay una esquematización de lo que es una membrana celular donde podemos observar el colesterol que está inmerso dentro de esta membrana, dentro de esta bicapa de fosfolípidos. Y también miramos muchos oligosacarios que están acá. Desde luego en la membrana tendremos diferentes canales, como este que está aquí, que son proteínas que también ayudan a hacer el transporte, tanto al exterior como al interior de una célula. Tenemos proteínas globurales ancladas dentro de la membrana. Y miren, por ejemplo, aquí un glucolípido. Miren que todos ellos se localizan en la membrana celular de una célula y ayudan a la señalización y a reconocer sustancias químicas para poder hacer todo lo que es el metabolismo celular. Entonces, en nuestra clase sincrónica dejaremos esta pregunta. Si los lípidos son reservas de energía, entonces, ¿por qué los atletas usan chocolatinas o panela durante sus competencias y no usan lípidos? Entonces, de eso estaremos hablando en la sesión de resolución de preguntas para que entonces avancemos un poquito más en el entendimiento de las biomoléculas denominadas lípidos. Pasamos entonces a ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los responsables de resguardar la información genética en todas nuestras células, ¿sí? Y también codificar dicha información en moléculas con funciones necesarias para nuestra vida. Aquí observamos una hélice doble y aquí observamos solamente una hélice. Aquí estaremos hablando de ARN y de ADN respectivamente. El ADN se denomina ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Es de cadena doble y siempre se resguarda en el núcleo. El ADN tiene cuatro tipos de nucleótidos, los cuales se denominan adenina, timina, guanina y citosina. Mientras que el ARN es un ácido ribonucleico. Es de cadena simple, como lo observamos aquí. Se produce en el núcleo y viaja al citoplasma. El ARN tiene cuatro tipos de ribonucleótidos, todos iguales al ADN excepto por la timina porque él no tiene timina sino que tiene uracilo. ¿Cuál es la importancia de los ácidos nucleicos en la vida cotidiana? El ADN se conoce como la molécula de la vida. Lleva todas las instrucciones de todo cuanto las células necesitan para sobrevivir. Las mutaciones del ADN pueden afectar tanto positivamente como negativamente nuestra vida. El ARN, sí, hay diferentes tipos de ARN, ya sea mensajero, de transferencia, ribosomal, sí. Es la molécula intermediaria entre el núcleo y el ambiente intra o extracelular. Recordemos que el ADN nunca sale del núcleo. Es el ARN quien se encarga de llevar esas instrucciones al citoplasma. Entonces, así como todas las biomoléculas que hemos visto hasta ahora, cada una de ellas tiene una base, una unidad básica, sí. Los ácidos nucleicos tienen a los nucleótidos, sí. Los nucleótidos son esas unidades básicas que si las unimos nos forman estas grandes macromoléculas conocidas como ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Los nucleótidos tienen tres partes que podemos reconocer. El grupo fosfato que está acá, el azúcar ribosa, mirenlo aquí que el azúcar por ser esto de cinco carbonos adopta esta estructura cíclica de la cual habíamos hablado previamente. Y una base nitrogenada, ¿listo? Entonces, la suma de la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato nos da como resultado un nucleótido. Dependiendo de la base nitrogenada, cómo cambie ella, entonces tendremos estos cuatro nucleótidos que generalmente observamos como timina, adenina, guanina y citosina. Si estaríamos hablando de una hebra de ADN, entonces sabemos que ella es una cadena doble, una alfa hélice doble. Entonces, esas dos hélices se unen, sí, con puentes de hidrógeno y recordemos neumotécnicamente esto. Siempre la timina va con la adenina. Es como cuando nosotros decimos te amo, sí. Y siempre la guanina irá con la citosina, así como cuando tú gritas gol de Colombia. Entonces, siempre recuerda esta forma en la que se unen los nucleótidos. Aquí tenemos entonces la alfa hélice, mirenla aquí. Se forma entonces por estas dos cadenas orientadas en direcciones opuestas o antiparalelas, ¿sí? En el libro lo vas a encontrar como de 5' a 3' y la del frente, ¿cierto? Estará orientada en sentido contrario o antiparalelo. ¿Listo? Acá entonces tendremos el grupo fosfato de esta cadena y acá tendremos el grupo hidróxilo. Mientras que acá, al revés, acá tendremos en 5' el grupo fosfato y acá en 3' tendremos el grupo hidróxilo. Observemos entonces o específicamente hablemos de esta unión de estas dos cadenas, ¿sí? Aquí tenemos este nucleótido, tenemos el grupo fosfato, la ribosa y esta base nitrogenada que es la adenina, ¿sí? Y recordemos que entonces en la opuesta o en la cadena opuesta siempre tendrá que establecer los enlaces hidrógeno con la tinina, que es esta de aquí, esta verde, la base nitrogenada pegada a la azúcar ribosa y al grupo fosfato. ¿Listo? Hablemos entonces de esta unión de este de abajo, ¿sí? Donde tenemos igual el grupo fosfato, tenemos la ribosa y esta base nitrogenada que es guanina. Y recuerda que tú cuando tienes guanina al frente debes de tener citosina, como cuando tú dices Gol de Colombia, guanina y citosina. Entonces aquí se establecen tres puentes de hidrógeno, esta es la citosina, esta es la ribosa y este es el grupo fosfato. ¿Listo? Cuando unes nucleótidos en una misma cadena, sabes que entonces los enlaces son los enlaces fosfodiéster. ¿Listo? Y hablando entonces de ácidos nucleicos, vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De lo que es el flujo de la información. Recuerden, ¿sí? Que como el ADN no puede salir del núcleo, entonces él utiliza una cadena intermediaria que llama ARN. Y la orden es producir cierto tipo de proteínas, ¿cierto? Entonces, la forma en la que se dan estos procesos siempre es de ADN, ARN y proteínas. ¿Bien? Si hablamos de replicación, cuando escuchen la palabra replicación, entonces recuerden que es tener o partir de una molécula de DNA y producir otra molécula de DNA. ¿Listo? Esto sucede cuando generalmente las células se van a dividir y necesitan duplicar su material genético para pasarlo a sus células hijas. Si hablamos o si encuentras este término transcripción, entonces es cuando partes de una molécula de ADN y tienes como resultado una de ARN. Ese proceso se denomina transcripción. Y si partes de una molécula de ARN, que es este que está aquí, y obtienes una molécula de proteínas, ¿sí? Entonces hablaremos de un proceso que se llama traducción. Todo este proceso, este flujo de esta información genética se conoce como el dogma central de la biología molecular. Pasamos entonces a las proteínas. Las proteínas son imprescindibles para el crecimiento celular de nuestros tejidos, ¿sí? Ingerir o la ingesta de proteínas es importante durante diferentes periodos donde se da crecimiento rápido. Ejemplo de ello, durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, el embarazo, la lactancia. Así como los otros grupos de biomoléculas tenían sus monómeros o unidades, ¿cierto? Básicas. Entonces aquí tenemos a los aminoácidos, ¿sí? Las proteínas están hechas de unidades básicas de aminoácidos, ¿sí? También están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno e importante de nitrógeno. Entonces, por eso las proteínas tendrán un extremo amino y un extremo carboxilo, ¿listo? Así como los glúcidos se unen mediante enlaces glucocídicos, que lo vimos por allá cuando formamos una molécula de lactosa, las uniones entre aminoácidos son los enlaces peptídicos. Por eso en los libros, cuando te hablen de péptidos, ¿sí? Considera que te están hablando de un fragmento de proteína, ¿listo? Bueno, los aminoácidos, aquí los observamos en azul y en rojo, ¿sí? Los que están en rojo son los esenciales, es decir, son los aminoácidos que debemos ingerir porque nuestro cuerpo no los procesa, no los producimos, por eso debemos de obtenerlos de la dieta. Aquí hay diferentes aminoácidos, son 20 en total, muy comunes, arginina, cisteína, glutamina, prolina, alanina, y estos de acá, el triptófano, la valina, la leucina, todos los que están en rojo son aquellos que debemos incluir en nuestra dieta, ¿vale? Bueno, las proteínas tienen entonces, mírenlas acá, ¿sí? Ellas son biomoléculas, ¿sí? Ahí las observamos de una manera pues muy gráfica, ¿sí? Ellas tienen diferentes funciones, ¿sí? Ejemplo, hay proteínas estructurales como el colágeno y la elastina, ¿sí? Pueden haber muchísimas, muchísimas, muchísimas proteínas que son catalizadoras, se denominan enzimas, también hay proteínas hormonales como la insulina, la oxitocina, el glucagón. Encontraremos así también ejemplos de proteínas que tienen funciones de defensa, ¿sí? Como las globulinas, también encontramos proteínas contractiles, ¿no? La miocina y la actina, ¿sí? De transporte como la hemoglobina que está en todos nuestros glóbulos rojos o eritrocitos. De reserva, entonces, la albúmina o albúmina de huevo, la caseína, la ferritina, entonces cada una de ellas adopta una estructura, ¿sí? Que podemos verla de forma tridimensional como esta que está aquí, ¿listo? Bueno. ¿Cuál es la importancia de las proteínas en nuestra vida cotidiana, sí? Ellas hacen parte de diversos tejidos, como ya lo vimos, dentro del tejido muscular, la miocina, el tejido conectivo, ¿sí? Proteínas importantísimas como el colágeno para elasticidad, resistencia de órganos, ¿sí? Prácticamente se puede decir que sin proteínas, pues, no podríamos vivir, ¿sí? Las proteínas que actúan como biocatalizadores, recordemos, se llaman enzimas. Cada que hablen de enzimas, entonces, ustedes ya saben que son proteínas que tienen una función específica o una función en particular. Ejemplos, las enzimas digestivas, ¿sí? Algunas proteínas tienen funciones también como de hormonas, ¿sí? Ya habíamos hablado de la insulina y también del glucagón, que ellos son los encargados de regular los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Mientras que la insulina lo que hace es tratar de recoger el azúcar que está en nuestro torrente sanguíneo y guardarlo, lo que hace el glucagón es lo contrario, tratar de liberar glucosas del glucógeno para aumentar nuestra glicemia y dejarnos o permitirnos hacer las labores diarias. Si es que tenemos, por ejemplo, hambre y no hemos comido, entonces se activa el glucagón. O por el contrario, si hemos comido mucho, si estamos llenos, después de un almuerzo, después de un desayuno, después de un postre, se sube nuestra glicemia y entonces lo que hace la insulina es tratar de llevarla a su nivel normal, disminuyendo el azúcar que hay en nuestro torrente sanguíneo. Las proteínas obviamente también intervienen, ¿cierto? Apoyan la regulación y expresión del ADN y también del ADN, ¿sí? Osmóticamente, diríamos que mantienen el equilibrio osmótico, es decir, regulan el nivel de agua en las células mediante las acuaporinas, que son unos poros que tienen las membranas celulares. También ejercen funciones defensivas, como en el caso de las inmunoglobulinas. Bueno, en cuanto a la estructura química de las proteínas, decimos que ellas tienen, digamos, cuatro niveles, ¿sí? De menor a mayor, ¿sí? O de lo simple hasta lo complejo. Desde la parte izquierda vemos que la estructura primaria es solamente saber el orden en el que están puestos los aminoácidos, ¿sí? Es decir, esta proteína, ¿cierto? Está compuesta por dos lisinas iniciales y así sucesivamente nos iríamos hasta el último aminoácido, ¿sí? Y ese orden de aminoácidos específicamente nos representa la estructura primaria de una proteína en particular. Si ya corremos esta lisina para abajo e invertimos esta estilina, entonces ya decimos que ahí hay un cambio en la estructura primaria y puede ser que inactive o no una proteína o que cambiar, ¿cierto? Ciertos fragmentos de su estructura primaria ya no nos da esa proteína, sino que nos cambia completamente su función. ¿Listo? Ya pasando al nivel secundario, tenemos que las proteínas, al igual que el ADN, también pueden formar alfa hélices y también otras estructuras como hojas plegadas beta o lámina plegada beta, la pueden encontrar en los libros, ¿sí? Si unimos estas estructuras secundarias, varias de ellas o las mismas, diríamos que la proteína se plega, ¿sí? Y ese plegamiento que podemos ubicar aquí, por ejemplo, aquí habría una alfa hélice, ¿sí? Nos conforma una estructura terciaria, ¿sí? Y si ya avanzamos en la complejidad, entonces podemos ver que la unión de varias estructuras terciarias entre sí nos puede formar una estructura cuaternaria, ¿sí? La molécula que vimos anteriormente era una hemoglobina y la vimos que ella es globular y ella está formada por cuatro subunidades a su vez. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es una proteína cuaternaria. Y para, digamos, como reconfortarnos, ¿sí? Decir entonces que la energía química de las biomoléculas, pues, nos da para todo, nuestras reacciones metabólicas, ¿sí? Si decimos que consumimos, por ejemplo, un gramo de lípidos, ¿sí? Decimos entonces que eso nos produce 9.3 kilocalorías o nos daría energía, o sea, sería la cantidad de energía que podríamos obtener de ese gramo de lípidos, ¿sí? Si pasamos a los glúcidos, ¿sí? Por cada gramo de glúcido, ¿sí? Decimos que obtenemos 3.79 kilocalorías. Y por último, tendríamos las proteínas, ¿sí? Por cada gramo de proteína, ¿cierto? Podemos usar 3.12 kilocalorías de energía o producir esa cantidad energética. Entonces, aquí, entonces, vamos a ver mañana en nuestra clase sincrónica por qué si estos lípidos tienen tanta energía guardada, por qué cuando se nos baja el azúcar, pues, consumimos glúcidos, ¿sí? Entonces, ahí les dejo para pensar y para averiguar en nuestra clase sincrónica hablar de esta energía química contenida dentro de las biomoléculas. Bueno, y si hablamos de proteínas, pues, también preguntémonos, ¿no? ¿Cómo podemos desactivar o hacer que una proteína pierda su función, ¿sí? ¿Qué haría que una proteína pierda su función o ya no sirva, ¿sí? Entonces, también de estas preguntitas vamos a ir hablando en nuestra clase. Ahora vamos al ejemplo de preguntas de la prueba SABER-11. Empecemos con esta primera pregunta, ¿sí? Nos hace referencia a la replicación y la transcripción que fueron los procesos que vimos del dogma central de la biología molecular, ¿sí? Entonces, leamosla. La replicación del ADN es un proceso que conlleva la formación de más ADN, mientras que en la transcripción se forma ARN a partir de ADN, ¿sí? Se tiene la cadena de ADN con estos seis nucleótidos en este orden, ADN-timina, guanina, citosina, guanina, timina. De acuerdo con esto, las cadenas resultantes para estos dos procesos son, nos hablan de replicación y nos hablan de transcripción. Entonces, ya sabemos por nuestra neumotecnia que cuando tenemos una A, ¿cierto? En replicación, al frente tendríamos una T, ¿sí? Entonces, buscamos aquí rápidamente cuál de las opciones nos da una timina en la parte inicial. Enfrente de la T va la A, luego iría la C y luego la G. Entonces, concuerda con esta respuesta, ¿sí? Tendría que terminar en C y tendría que terminar en A. Entonces, esta es válida para replicación. Y observemos en la transcripción, ¿sí? Cuando entonces hacemos transcripción, empezamos con la adenina y ya sabíamos que anemotécnicamente, en frente de una adenina, va una timina. Pero debemos de recordar que el ARN no tiene timina, sino uracilo. En cuyo caso, entonces, donde debemos de colocar timina, lo cambiamos por uracilo. Entonces, aquí iniciaría con un pleótido que está bien, que es correcto, que es el uracilo. Luego seguiríamos con A, C y G. A, C y G. Y concuerda, por último, la C y la A, ¿cierto? Que sería esta acá. Por lo tanto, la respuesta correcta al proceso de replicación sería esta y al de transcripción sería esta. Entonces, nos quedamos con la respuesta C. Pasamos a una segunda pregunta y nos hablan entonces de lo que va a ser la insulina y la glucosa. Entonces, leámosla. Cuando aún no conocíamos muy bien el funcionamiento del páncreas, se aislaron de algunas de sus células dos hormonas, la insulina y el glucagón. Pronto se sospechó que ambas tenían algo que ver con el nivel de glucosa. Obviamente, el nivel de glucosa en la sangre. Para determinar la acción de cada hormona, se montó un experimento cuyos resultados se muestran en la gráfica. Lo vemos en el eje X, ¿sí? Un tip es primero ubicar y entender cuáles son los ejes. Aquí tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y la concentración, ¿sí? Por lo tanto, entonces, aquí tenemos como un tiempo inicial, un tiempo hacia la mitad y un tiempo final, ¿sí? No sabemos si es en minutos, en horas, etcétera, pero ya sabemos que hay como dos o tres puntos iniciales, ¿sí? En cuanto a la concentración, entonces vemos que aquí este, esta gráfica nos muestra la concentración tanto de la molécula glucosa, que es un monosacárido, y de una hormona llamada insulina, ¿sí? Entonces, observemos que entonces cuando la glucosa aumenta, la insulina también lo hace. Y una vez que la glucosa va disminuyendo, la insulina empieza a decrecer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podríamos inferir de esta gráfica? La A nos dice, cuando la concentración de glucosa aumenta, la concentración de insulina disminuye. Y eso no lo vemos aquí porque miramos que cuando la glucosa aumenta, la insulina también aumenta. Y viceversa, cuando la glucosa disminuye, la insulina también disminuye. Entonces, la A es un distractor. La B, no existe ninguna relación entre la concentración de glucosa y la concentración de insulina. La cual, ¿cierto? No es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no habría ninguna relación entre ellas, entonces podríamos tener, entonces, que la glucosa podría tener este comportamiento de campana de Gauss y la insulina permanecería estable en el tiempo, ¿sí? Paralelo al eje X. O viceversa, la insulina tendría un comportamiento de campana de Gauss, mientras que la glucosa permanecería sin modificar su concentración. Es decir, como una raya paralela al eje X y eso no está ocurriendo. El C, al aumento de la concentración de glucosa antecede el aumento en la concentración de insulina. Entonces, miremos que esto es realmente cierto, ¿cierto? Aquí lo vemos aquí, ¿cierto? Incluimos aquí la glucosa cuando va en aumento, la insulina también empieza a aumentar, ¿sí? Y cuando decimos la D, ¿sí? Observemosla, cuando los niveles de insulina disminuyen, la concentración de glucosa queda sin control. Y esto, pues, no se puede inferir ni observar a partir de esta gráfica. Entonces, nos quedaríamos con la respuesta C. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra tercera pregunta, la cual es una pregunta de indagación, ¿sí? ¿Qué nos pide en la prueba SABER-11? En indagación nos pide observar y relacionar patrones en los datos para evaluar predicciones. También nos pide interpretar y analizar datos presentados en el texto, ya sea gráfica, dibujo, diagramas o tablas. Un ejemplo es esta pregunta. Un estudiante desea conocer las proteínas presentes en la sangre. Para ello, emplea una técnica que la separa de acuerdo con su peso molecular y produce una respuesta en diferentes instantes de tiempo cada vez que una proteína es detectada. Ella obtiene los resultados mostrados en la siguiente gráfica, en donde cada pico representa una proteína diferente. Entonces, miremos que aquí nos están hablando de que aquí hay una proteína, ¿sí? Llamada W y ella pesa 400 kilodalton. Kilodalton es la unidad de medida para medir las proteínas. Esta proteína W sale a más o menos 5 o 6 minutos, ¿sí? Porque aquí nos está mostrando es tiempo, ¿ya? Y aquí hay una respuesta en el detector. Esto sería más o menos como, o se puede entender como la concentración de la proteína, este eje Y. Pasamos a la proteína X, ¿sí? Que miren, aquí pesa 130 kilodalton y sale más o menos a 26 minutos, ¿sí? La proteína Y pesa 100 kilodalton, ¿sí? Y más o menos la vemos a los 35 minutos. Y al final de este cromatograma, miramos que hay una proteína Z que pesa 50 kilodalton y que sale más o menos a los 45 minutos, ¿listo? Entonces, habiendo interpretado esto, que son las proteínas, ¿sí? Que salen en este orden de tiempo. Entonces nos dicen, una proteína con peso molecular de 120 kilos de altons podrá separarse en un tiempo de, ¿sí? Y aquí están las diferentes opciones. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que primero, acá, ¿cierto? Están saliendo las proteínas más pesadas, 400. Luego más adelante va la de 130, luego la de 100 y luego la de 50 por último, ¿sí? Entonces estamos viendo que la de 120 kilodalton podríamos inferir, ¿sí? Que ella saldría en un tiempo entre esta que es la Y y entre esta que es la X, es decir, en un tiempo aproximadamente entre los 25 y 35 minutos, ¿sí? Eso es lo que yo puedo inferir de esta gráfica, que es lo que me permite hacer mi indagación, ¿listo? Entonces la respuesta a esta pregunta sería la A, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo en esta sesión. Espero que les haya sido de mucho agrado, ¿sí? Que hayan entendido y hayan, digamos, recorrido este tema con cierto grado de aprendizaje. La idea es que en una próxima sesión nos encontremos para resolver dudas. Aquí tienen las referencias y muchísimas gracias por su atención.